¿Cómo romper daños, brujerías o maldiciones que están afectando, dañando o destruyendo tu relación de pareja? Todo venía bien, pero de pronto se alejó. De pronto, ruptura de pareja, separación. Todo era amor y romance y de un momento a otro peleas, gritos, frialdad, distanciamiento, desamor, infidelidad, mentiras. La cosa se puso rara. ¿Sospechas que la relación está bajo ataque de brujería? Ahora vamos a absorber todo ese mal y lo vamos a desterrar, lo vamos a expulsar para limpiar y purificar tu energía, la energía de tu pareja y mejorar la convivencia, el vínculo al 100%. El mejor momento para hacerlo un domingo o un lunes temprano por la mañana. Vas a colocar debajo de la cama donde duermen ambos o donde dormían ambos, si se han separado, un plato en el cual habrás colocado un limón grande, un limón fresco. Preferentemente un limón verde, sobre el cual habrás hecho un tajo en forma de X, no de cruz, un tajo en forma de X. Dentro de ese tajo vas a colocar un papel de color azul en donde habrás escrito de un lado todos tus datos, nombre completo, edad, fecha de nacimiento, signo del zodíaco. Del otro lado, los datos de tu pareja o de tu expareja. Dobla el papel en tres, colócalo dentro del tajo que hiciste en el limón y dentro de ese tajito coloca también tres cucharaditas de canela. Deja el plato debajo de la cama por nueve días absorbiendo y vas a decir nueve veces que los conflictos, peleas, brujerías, energías o daños que esta relación están perjudicando por el poder de mi intención y de este hechizo sean desterrados y eliminados. Después de nueve días arroja el limón, el papel, todo a la basura o bien lejos de la casa y te aseguro que va a cambiar al 100% la relación de pareja. Si hubo un quiebre en la relación o una separación, habrá un reencuentro, van a volver a hablar, lo van a charlar y van a poder darse otra oportunidad. Si pasado ese tiempo ves que tu pareja es muy dura o que el trabajo de pronto es muy fuerte, podés repetir el proceso durante tres semanas consecutivas.